¡A ver cómo sueles a pintar la boca! Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cómo te vi, pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tu labio rojo que no olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy, porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. ¡A ver esa palma! Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cómo te vi, pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tu labio rojo que no olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy, porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alba para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alba para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.